La hidroeléctrica del Citanizagua, ubicada en la provincia de Zamora, Chinchipe, generará 180 megavatios, que aportarán en marzo del 2016 al cambio de la matriz energética. La inversión es de 334 millones y tiene un avance del 47%. El viernes 15 de agosto, el presidente Rafael Correa arribó al proyecto hidroeléctrico que se ubica en el sector de Sabanilla del Cantón Zamora. En el recorrido, verificó los trabajos que se ejecutan, como presa de hormigón, túnel de carga, casa de máquinas, posto vertical y tuberías de presión. Además, el presidente constató que la vía antigua se encuentra en malas condiciones, por ello solicitó a la Corporación Eléctrica del Ecuador, Select, se contrate una empresa exclusiva para el mantenimiento de esta red vial. Ahorita ya es política de Estado, pero lo vamos a poner en la ley eléctrica. 30% de los excedentes de los proyectos hidroeléctricos serán para el desarrollo local. Es decir, permanentemente, no solo ahorita que se está construyendo servicios básicos, carreteras, sino que permanentemente, al igual que con el petróleo, con las migas, 30% de los excedentes de las hidroeléctricas quedarán para el desarrollo local, en este caso para la provincia de Zamora. Este proyecto es parte de las ocho hidroeléctricas que se construyen en el país. Además, anunció que se realizan los estudios para la construcción del nuevo proyecto hidroeléctrico Zamora-Santiago, que generará 3.000 megavatios, convirtiéndose en el más grande de Latinoamérica.